Este amor que ha nacido Es ardiente y especial Es tan fuerte que me quema Y hoy te quiero decir Que me muero por tenerte junto a mí Este amor me acelera Mueve todo en mi interior Me enloquece y me desboca Y hoy te quiero decir Que me muero por sentirte una vez más ¿Cómo puedo hacer para poderme controlar? Abrázame hasta el fin Dame tu voluntad Quiero tu alma para mí Este amor me seduce Esta mura sin final Es sensualidad que enciende Y hoy te quiero decir Que tenerte es lo más fuerte que sentir ¿Cómo puedo hacer para poderme controlar? Si te veo llegar y en ti Me quiero desquiciar Explota junto a mí Entrégate a mí Me quiero derretir Entre lo ardiente de tu piel Explota junto a mí Abrázame hasta el fin Abrázame hasta el fin Dame tu voluntad Quiero tu alma para mí Déjame fingir Tú no sabes que Juntos amaremos hasta el fin enloquecer Explota junto a mí, entrégate a mí Me quiero derritir entre lo ardiente de tu piel Explota junto a mí, abrázame hasta el fin Dame tu voluntad, quiero tu alma para mí Dame tu voluntad, quiero tu alma para mí